El director general de Pemex, José Antonio González Anaya, se reunió en Londres con 10 de las compañías petroleras más importantes del mundo que forman parte de una iniciativa mundial en favor del ambiente. Es un avance importante que los directores de las 10 compañías más grandes, o sea, está BP, está Shell, está Total, está Toil, Saudi Aramco, Pemex, Repsol, Eni, en fin, nos reunamos para platicar y para avanzar y tomar medidas entre todos, aprender entre todos para mejorar el medio ambiente, es un gran avance y a mí yo creo que eso es importante y que Pemex sea considerada una de estas empresas, es importante, habla bien de Pemex, pero habla bien de México y del interés que todo el mundo tiene sobre México. México es el único país del continente americano que forma parte de la Iniciativa Climática de Petróleo y Gas que busca mecanismos para reducir a casi cero el metano en gas natural. Hay pocas dudas que el gas, aunque es un combustible fósil, es el combustible fósil más limpio y por lo tanto es el mejor combustible de transición mientras entran otras fuentes que sean renovables, pero bajo todos los escenarios el gas va a ser un combustible de transición por las siguientes décadas y lo único que sí tiene es para hacerlo lo más efectivo posible y se está haciendo bastante para hacerlo lo más efectivo posible es que no haya estas fugas de metano. La Iniciativa Mundial cuenta con un fondo de inversión de mil millones de dólares para invertir en tecnología que ayuden a reducir los gases contaminantes que causan el efecto invernadero. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.